Ahí está el pintón que andaba, malo el tipo que tiene algunas pintas azules y por allá canta otro pero el que canta por allá creo que es la hembra el loco muy bonito el pintón ahí está el pintón y como yo hago en esta época lo suelto porque seguro está con nido así que lo vamos a dejar ir espero que les haya gustado el video un abrazo grande para todos ahí está el pintón que cayó así que lo soltamos seguro está con nido, pichones y y y y y y y y